El espíritu de cuerpo es connatural a los organismos de mando cerrado, de mando vertical, como los ejércitos en particular y también la policía, hay que aceptarlo, pero no es, ni mucho menos, la mejor alternativa para defender y dilucidar la autoridad que se genera producto de la confrontación inteligente de la ciudadanía con el poder. Con esto lo que quiero decir es que cuando el presidente Iván Duque asume ponerse el uniforme de la policía, no le está haciendo un favor a la policía, no está respaldando a la policía. Al contrario, está mandando un mensaje perverso, porque él es el primero que está indicando que con el espíritu de cuerpo nos arropamos con la misma cobija y cubrimos con la misma cobija a ampones y agentes decentes. Cubrimos con la misma cobija a quienes deciden en nombre de la ley actuar como delincuentes y a quienes defienden la ley actuando conforme a los principios que su uniforme les da. No es correcto lo que hizo Iván Duque porque él no solamente es el comandante de la policía y hay que entender aquí que cuando se habla constitucionalmente de que es el comandante supremo de la policía se está diciendo que es la autoridad política, pero no la autoridad administrativa ni policiva en campo de juego. Es la autoridad política en cuanto que es quien con su consejo de ministros y con el generalato de la policía dan las líneas rectoras a través de las cuales la policía debe cumplir su función de control y de cuidado ciudadano. Y no es eso precisamente lo que está pasando. Luego entonces, ¿de qué tipo de mando estamos hablando? Por otra parte, cuando un presidente de la república decide ponerse el uniforme de la policía no nos falta sino que en un tiempito donde se ponga el uniforme militar está diciéndole a la sociedad civil, a usted y a mí, me importa un bledo lo que ha pasado con los civiles. Yo estoy defendiendo el cuerpo que tengo aquí, que es el cuerpo armado de la policía porque no le está dando tratamiento de cuerpo ciudadano. Insisto que es un flaco favor el que simbólicamente le está haciendo el presidente Iván Duque. Y además, quiero pensar, todavía quiero pensar, que no es eso que hizo, no es de su propia cosecha. Es decir, que no salió de sus entrañas y de sus digregaciones inteligentes sino que fue mandado a hacerlo. Y aunque es tan nocivo lo uno como lo otro, que sea producto de su propia digregación a como que sea producto del sometimiento al mando que él tiene en el ejercicio de su poder presidencial da grima. Pero prefiero pensar que no estamos ante un presidente obnubilado por su falta de inteligencia sino ante un presidente enajenado por su falta de poder real. que no es un buen escenario pero es el escenario que tenemos. No tenemos presidente de la República. Por más que todos los días nos digan los medios de comunicación de masas, los principales, los poderosos, por más que salgan ministros y políticos a decir que sí, que sí tenemos presidente, no tenemos presidente. No ha sido capaz de explicarnos por qué no se han controlado más de 60 masacres en este año. No puede ser posible que se quede callado el presidente de la República. No puede ser posible que el presidente de la República no nos haya dicho hasta hoy que se hicieron los 117 billones de pesos que se cogieron en la pandemia. ¿Dónde están? Que nos lo explique, por favor. Es para eso que lo eligieron 10 millones de colombianos y es para eso que los que no votamos por él aceptamos que fuera el presidente en un ejercicio democrático y civil. De la cara, no de órdenes, de la cara de argumentos, de la cara de buen ejemplo. No es así como se maneja un país moderno. Así se maneja la gleba y así se manejan o se manejaban los paisitos, o mejor, los reinos de Tibiriteque en la Edad Media. Y hoy estamos en el siglo XXI. Sea serio, presidente Duque. Buenos días.